Hoy nos levantamos con la noticia que supuestamente se había filtrado en Nintendo Switch Store Y esto es de esperarse porque estamos en la época donde verdaderamente está todo el mundo ansioso a saber cómo es la próxima consola de Nintendo Y es algo que es de esperarse cada vez que una consola entra en producción masiva Esto es cuando literalmente la compañía dice Ok, ya estamos ready, vamos a mandar a hacerlo So, muchas de estas filtraciones literalmente vienen de lo que son las fábricas donde hacen estas consolas ¿Qué fue lo que mostraron? ¿Qué se vio? ¿Y qué es lo que está pasando con las especificaciones que se colaron aquí? Corillo, vamos a hablar de todo eso en este video Esto que estás viendo ahora mismo aquí es el render de lo que sería el Nintendo Switch Store Es como por decirle una forma el modelo va a seguir para que la fábrica lo trabaje tal cual Esto es algo bien importante porque nos da un poquito de luz de cómo en esencia sería lo que es el próximo Nintendo Switch Si vemos por encima de la fotografía rapidito vamos a ver que tiene, en esencia es básicamente el mismo modelo Que lo que tenemos actualmente hoy por hoy en el Nintendo Switch OLED Que es el modelo más reciente que ha tirado Nintendo Claro, en esencia vemos que en este caso la pantalla es mucho más grande Siempre se dijo, ¿verdad? Desde hace tiempo los rumores corren que la pantalla iba a ser de 8 pulgadas Una LCD pero de 8 pulgadas So, por eso vemos la diferencia en tamaño Algo que a mí me gustó muchísimo ver es que el borde, ¿verdad? Este borde que tiene la pantalla es bien mínimo Y me recuerda mucho lo que actualmente tenemos como, por ejemplo, el Nintendo Switch OLED El OLED, si te fijas, el Nintendo aprovechó los bezel, ¿verdad? Como el bordado negro que tenía el Nintendo Switch original Que es este que está aquí, que tienen estos bordes bien negros, bien grandes Pues los aprovechó para estirarlos como quien dice, ¿verdad? Y sacarle el máximo provecho Y se amplió lo que fue en el modelo OLED el tamaño de la pantalla Pues acá en el Nintendo Switch 2, ¿verdad? Lo que se entiende básicamente es que la pantalla va a ser lo que había rumorado ya de 8 pulgadas Y que entonces en ese modelo los Joy-Cons, por ejemplo, van a ser más grandes Algo que también me gustó mucho ver y si hacemos la comparativa rapidito Es que si fijan aquí, básicamente el modelo Joy-Con actual es así ¿Ok? So, si nos damos de cuenta, el modelo que estamos viendo ahora es mucho más grande Yo lo veo que básicamente en la parte de abajo se añade mucho más grip Yo creo que al tener un poquito de más cuerpo está nítido Porque entonces nos permite, ¿cómo te diría? Tener más espacio para acomodar las manos y que nos vaya mejor Yo creo que eso es algo bien importante Otra de las cosas que realmente también me impactaron mucho con todos estos leaks que se han basado Este es el modelo, ¿verdad? Como tal estético de la consola Algo que también estuve buscando un poquito más de información Es que decían que este modelo que actualmente se está viendo Había salido, esto era como de octubre de 2023 So, que cuando inicialmente se tiró como este modelo, ¿verdad? Por decirlo de una forma Porque obviamente tienen que haber hecho ya construido uno de ellos Para poder mostrarlo y probarlo y que todo corra bien So, técnicamente esto tiene que estar ya hecho Pues este modelo era como uno de esas áreas principiantes que estaban teniendo en ese momento Que cosa que está cool A mí en lo personal lo veo y se nota que definitivamente es mucho más grande que un Joy-Con original, ¿sabes? Obviamente también otra cosa, ¿sabes? Como la pantalla es de 8 pulgadas El modelo definitivamente va a ser más grande Esto que estamos viendo ahora viene siendo como que el render de los Joy-Con Pero ya esto es algo más como que he hecho Y si se fijan aquí, entiendo que van a ser un poco más grandes Los botones son más grandes, tienen más oportunidad de tener mejor grip, ¿verdad? Y se puede entender que van a ser magnéticos Porque no se visualiza que van a ser como un riel Más bien van a ser como magnéticos Y me imagino que esta área aquí en el medio es lo que se va a conseguir como que para que conecten Como si fuera un grip que hicieran como que clac Yo creo que va a ser algo así Digo, no lo tengo en las manos, pero obviamente es lo que puedo esperar Y me imagino que en la parte de aquí arribita, si se fijan Están como lo que son la bombita Tenemos en el Joy-Con original, son estas Así que yo imagino que de verdad esto debe ser algo bien Esto para mí, yo no es que lo compre 100% real Pero bueno, si de verdad esto no es real El que hizo esto, seguí yo Pero como ya el Nintendo Switch 2 está en producción masiva Es de esperarse que esto vaya a pasar sí o sí Aquí les tengo una imagen un poquito más clara De lo que sería el tamaño de la pantalla Y obviamente si me vi la comparamos con lo que es la OLED Y asumiéramos que si fuera por ejemplo una pantalla de un... De 8 pulgadas, que es bastante grande Definitivamente va a tener más cuerpo Lo que sería el tamaño de la consola Algo que también quería tocar base Básicamente son con las especificaciones De lo que tendría el sistema Nintendo Switch 2 Y vamos rapidito con esto Para las partes que son más importantes Lo que sería el GPU Es un modelo GML X30-R-A1 Yo no soy el más pro y experto En que lo que tiene que ver con modelos Así como tal, de que significa cada detalle Pero lo que pude explorar Y ver las diferentes opiniones De muchos otros creadores de contenido Y gente que sabe el tema Dicen que es un excelente modelo de GPU De verdad que es un CPU que está chévere Otra cosa que noté acá es que va a tener una memoria interna De 256 GB So, no está mal Porque si nos ponemos a ver el Nintendo Switch OLED Tiene 64 GB de memoria Y el original tenía 32 So, de brincar de 64 a 256 para mí es bastante Entonces, obviamente tiene NFC Reader Que esto es lo que básicamente tú utilizas para leer lo que son los Amiibos Para quien no sepa, estos son los Amiibos Es bien importante que sepas que el Nintendo Switch Hasta el momento va a tener compatibilidad con los Amiibos Otra cosa que también acá mencionan es que va a tener micrófono integrado Eso está chévere El Nintendo Switch no tiene micrófono Y esto es algo que ahora se lo van a añadir Veo que va a tener Dual Cooling Fans O sea que va a tener doble abanico Para poder tener un mejor enfriamiento Va a tener DisplayPort 2 HDMI Esto quiere decir que me imagino que va a tener la misma línea del dock Que se va a poder sacar la imagen Va a ser 2.1 Que esto es algo bien importante Esto permite tener una mejor calidad de imagen Posiblemente 4K Que nos da las especificaciones de lo que sería un Case Protector Para cuidar el Switch Y el tamaño sería 206 x 115 x 14 Eso quiere decir que la verdad es que es más grande Es más grande que el Switch regular Definitivamente va a ser más grande Algo que también quería añadir es que va a tener 12 GB de RAM En esencia son dos tarjetas de 6 GB cada una Y eso es algo que es bien importante Porque es un jump bien alto Tengo entendido que el Switch regular Actualmente el OLED solamente es 4 GB de RAM So al tener 12 literalmente está Sabes, yo creo que triplico Lo que sería el Switch actual Y yo imagino que eso en Power debe ser bastante considerado Y bueno, si nos ponemos a ver La comparativa principal que se estaba dando Con el tema de la consola En las especificaciones En unas cosas superaba lo que es el Xbox Series S Y en otras cosas el Xbox Series S Superaba lo que sería el Switch 2 So, estamos viendo una consola que tiene Prácticamente ese mismo tipo de Power Entre lo que es el Xbox Series S Y el Xbox Series X Así que yo creo que más apunta a lo que es Series S Maybe supera el Series S lo que es el RAM Por ejemplo, porque entiendo que el Series S Lo que tiene son 10 GB de RAM Y ahora el Switch 2 Si esto es real Sería 12 GB de RAM y está chévere Que tenga Power a mí me interesa Porque te permite que la máquina se utilice Muchísimos años más O sea, una máquina con ese calibre Estamos hablando de una máquina Que tú le puedes sacar provecho Básicamente, fácilmente Le puedes sacar 8 años más Al Super Nintendo Switch O Nintendo Switch 2 Como se vaya a llamar De... De consumo Algo que también se supone Que el Switch 2 traiga En la base Que sería el dock Y se entiende que también Según se reporta Va a tener lo que sería El Network Cable Interface Esto es para poder conectar Un cable LAN directamente al dock Bien parecido a lo que tiene El dock blanco Que es el Switch OLED Que lo trae incluido Que le quitaron el USB Por la parte de atrás Para ponerle entonces Entrada de LAN Cable Para lo del Switch Lo del Internet Pues es básicamente lo mismo Y con todo esto Lo que restaría básicamente Es dar mi opinión Que opino de toda esta situación Que está pasando actualmente Con lo que tiene que ver Con el Switch 2 Ok So Ya esto se ve venir Yo creo que para mí Es algo que esto se vea venir Los rumores cada día Están siendo más fuertes Cada vez que Una consola Entra en un nivel De producción masiva Es bien normal Que empiece a ver A hacer este tipo de leaks Y esto es algo que Pienso que tal vez Nintendo se puede haber evitado El hecho de que Empiecen los leaks a correr Si lo hubiese anunciado Desde antes Yo creo que es bien importante Que Nintendo Anuncie esta máquina Lo antes posible Hay rumores que dicen Que supuestamente Se iba a anunciar Luego que saliera Zelda Pues eso puede pasar Que se anuncie Luego que salga El juego de Zelda Echoes of Wisdom Al igual que puede ser Que lo atracen aún más Pero Con la línea de los leaks Que están habiendo Pienso yo Que esto va a ser algo Que se va a anunciar Bien pronto O sea Esto puede pasar En cualquier momento A partir de ahora Pero Yo imagino que Nintendo Tienen que estar Medios molestos Porque algo Algo que ellos Querían evitar Era esto mismo Que se liqueara Por medio de la fábrica So Si esto que está saliendo Son imágenes Media oldie De modelos Que estaban en proceso Y va a correr Por esa misma línea Yo espero que sea Una consola Que verdaderamente Nos guste a todos Estamos en una era Donde La real verdad Es que Hay mucha competencia En este market Ahora mismo La competencia Está súper dura Y yo creo que Ya es hora De que Nintendo Tire esta máquina Y por lo menos Lo anuncie Que nos muestra Lo que viene Y que Hay algo Que a mi me importa Muchísimo Que note Y es que Esto debe tener Retrocompatibilidad Es bien importante Que el Nintendo Switch 2 Tenga retrocompatibilidad De esta forma Los juegos Que están saliendo Actualmente No mueren Y se mantienen En verdad En constante venta Porque se van a poder Utilizar En la próxima consola Esto es algo Bien importante Que Nintendo Tiene que hacer Así que Nada Estamos esperando Que sea la que hay La gran mayoría De todos los reportes Indican que esto es real Tanto los diferentes Source Fuentes Que han dicho Mira Según lo que nos dijeron Esto es real Esto es básicamente Lo que nos habían comentado Y en esta semana Ya Nintendo Se estaba reuniendo Con diferentes developers A nivel Reuniones grandes Ok So Esto es lo que viene Estoy bien emocionado Estoy bien hype De verdad que yo estoy bien Encantado con la vuelta Yo me voy super mega Extremadamente Day one A comprar esta máquina Porque verdaderamente Me interesa Es lo que busco Es lo que quiero Y entiendo Que esto va a romper Corillo Para mi Esto va a romper De verdad que cuando saque el Switch Si salen 400 dólares O 4.49 Va a romper Bien brutal Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Recuerda que hago Directos todos los miércoles Y domingos Aquí en mi canal de YouTube Y en mi canal de Twitch Y también estoy todo el tiempo Poniendo noticias En mi plataforma De mis redes sociales Que me consigues De todos lados Como CaribbeanGamerPR Ok Me consigues en todos lados Como CaribbeanGamerPR Así que espero que les guste muchísimo esto Recuerda que también Intenderos podcast Tienes que tocar todos estos temas Eso sale los martes A las 8 de la noche Ok Todos los martes Tenemos un podcastito Aquí exclusivo En YouTube Así que corillo Los quiero Los dejo Y se me olvidan Bye Bye